Música Música Estamos desde el campus Rodrigo Facio acá en la Universidad de Costa Rica haciendo especiales Universidad de Costa Rica puedo decir que hay pocos programas en los que uno viene con tanta algarabía y alegría a conversar sobre algo que de algún modo es poner no solamente la facultad de ciencias sociales sino la maestría en sociología de plácemes así que quiero presentarles a doña Nancy Piedra, directora de este programa y por supuesto a una de las personas no solamente gestora, fundadora sino también alguien que considero un maestro y una persona que hoy queríamos que estuviese con nosotros Don Oscar Fernández Bienvenidos y bienvenida Gracias Muchas gracias Don Oscar, quiero que me cuente ¿Cómo se gesta un programa como estos? ¿Cómo se hace posible? Y ya luego doña Nancy nos va a decir ¿Cómo inclusive tantos años después para que nos diga el tiempo que lleva nos enseña tanto también? Bueno, en realidad la maestría en sociología es uno de los programas decanos del sistema de poderado nuestro porque se inició inició las actividades hace precisamente 40 años eso es lo que estamos festejando y yo creo que fue el resultado de un proceso que se venía desarrollando en la Universidad de Costa Rica y en el país en el contexto de la región centroamericana porque desde el inicio el programa tuvo una notable vocación regional y es que hay que entender lo que estaba pasando yo diría dos cosas que subrayaría una primera que la Universidad de Costa Rica estaba arrancando su sistema de posgrado que arrancó en el 75 con gran entusiasmo y entonces había realmente la la idea clara de que había que dar ese salto hacia formación de posgrado y eso permitió que en este momento la Universidad de Costa Rica tenga el sistema más maduro robusto y robusto de posgrado eso en la universidad y en el contexto regional hay que entender que como hoy la región centroamérica estaba viviendo momentos realmente difíciles convulsos y justo la maestría inicia su actividad en agosto del 79 y en julio del 79 triunfaba la revolución sandinista en ese momento y eso había generado en la universidad y en el país una gran ilusión prácticamente era acabar con una dinastía dictatorial de tres personajes de los Somoza de Baile y de Somoza García y obviamente pues había una gran ilusión el tiempo ha mostrado que los resultados no eran tan esperanzadores como se pensaba sin duda alguna pero en ese momento la ilusión era grande y luego en El Salvador la guerrilla se movilizaba de manera muy activa y lograba incluso un acuerdo a finales de ese año y lo mismo en Guatemala entonces obviamente desde acá era posible pensar en llevar adelante una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo y desde ese punto de vista la iniciativa de la maestría centroamericana de sociología que fue apoyada por el SUCA por el Consejo Superior Universitario Centroamericano obviamente era una excelente ocasión para que realmente analizáramos lo que estaba ocurriendo yo siempre digo que entender lo que está ocurriendo es bastante puede que no sea suficiente pero ya es bastante o sea es decir es un aporte que hacemos y es el aporte universitario el lema que tenemos de la luz que más piquio a la luz me acojo pues es eso tratar de entender lo que ocurría que hermoso y esa iniciativa fue una iniciativa que tuvo lugar como consecuencia de una experiencia previa que fuera la licenciatura centroamericana en sociología porque la maestría nuestra comenzó siendo maestría centroamericana y fue posible que fuera centroamericana porque en realidad había un programa de becas que permitía que gente de los otros países de América Central pudiera aquí venir a formarse vea que interesante el contexto en el que nos pone don Oscar porque los retos de ese momento nos los encontramos ahora y los tiene doña Nancy como directora y casualmente vea si iniciamos desde Guatemala siempre esa íntima relación migratoria que ha tenido hacia los Estados Unidos igual que El Salvador con sus remesas y por supuesto Honduras uno de los países más violentos del mundo y donde hoy por hoy hoy que estamos de algún modo cercanos y celebrando el Día Internacional de la Libertad de Expresión como esa prensa hondureña tal vez los medios comerciales no lo señalan tanto pero está sufriendo ¿cuáles son esos grandes desafíos doña Nancy? de la región decís en general bueno es que justamente es una maestría que constantemente está aportando en términos de análisis en distintas temáticas que tiene que ver con el desarrollo a nivel centroamericano en general es decir siempre ha tenido esa visión regional porque además el proceso de construcción de las sociedades centroamericanas ha sido profundamente conflictivo ¿verdad? y ha pasado por muchas coyunturas distintas ¿verdad? desde lo que hablaba ahora Oscar Fernández con respecto a lo que fue la fundación y ese contexto inmediato pero posterior vino lo que fue el proceso de desarrollo análisis y debate si era si las democracias en centroamérica se estaban consolidando o no tratado de paz ¿verdad? que fue muy importante en ese contexto y en ese proceso de construcción de las democracias y paradójicamente nos encontramos 40 años después en donde ese debate inicial por ejemplo de que pasa con las democracias y la construcción constitución de esos procesos democráticos en cada país de la región está de nuevo en juego ¿verdad? de nuevo volvemos al tema de que está pasando en Honduras que está pasando en Nicaragua que está pasando en Guatemala y en la misma Costa Rica en nuestro país en donde se están dando una serie de procesos de cambio que son distintos ¿verdad? y que obedecen a procesos totalmente distintos y que a la vez se relacionan ¿verdad? porque tampoco es que hemos estado aislados el uno del otro ¿verdad? sino que nos estamos retroalimentando y formamos parte de este proceso por ejemplo tema de las migraciones ¿verdad? no solo el tema político de construcción de los procesos democráticos del sistema como tal ¿verdad? y de la institucionalidad que eso implica pero tenemos el problema también de desarrollo económico de opciones de desarrollo para la región y el problema migratorio que obedece a situaciones muy específicas de los países que están sufriendo situaciones económicas muy fuertes muy duras ¿verdad? y también políticas ¿verdad? y entonces tenemos un país como el nuestro receptor y que juega un papel nada más para señalar es decir jugamos un papel estratégico en eso ¿verdad? porque la maestría recibe también personas de los demás países centroamericanos que se vienen a formar acá ¿verdad? y entonces estamos cumpliendo como o hemos cumplido un papel muy importante ahí estamos celebrando con doña Nancy Piedra y por supuesto con Oscar Fernández quien se encargó de fundar este programa una maestría que hoy por hoy se convierte en una referente cuando hablamos de ciencias sociales y por supuesto de uno de los quehaceres más importantes de la humanidad desde la sociología ya casi regresamos a especiales universidades de Costa Rica estamos de fiesta regresamos acá de su casa en especial de su universidad de Costa Rica estamos en los estudios de este canal su canal 15 donde hacemos televisión con sentido estamos con don Oscar Fernández un maestro acá de la UCR don Rodrigo Facio está contento porque hoy tengamos a este hombre en nuestra casa y por supuesto a doña Nancy Piedra la directora del programa doña Nancy sabe que me gustó mucho el bloque pasado que hablásemos también de lo que es todo ese contexto que se vive para poder entenderlo y eso es casualmente esa labor del sociólogo cuéntame un poquito cómo ha funcionado esa maestría cómo esa maestría de algún modo se ha convertido en referente trayendo una gran cantidad de profesores de afuera que de algún modo solifican los discursos de los estudiantes y cómo hoy por hoy también es un gran un gran éxito del programa gracias a saber decirle a la gente este es su perfil de salida y es algo elemental para quien estudia claro eso es muy interesante porque estamos hablando de una trayectoria de 40 años entonces en 40 años se ha pasado por distintos momentos en la maestría ¿verdad? y eso significa también que se ha ido digamos perfilando el programa el plan de estudio de acuerdo al interés de cuál es el aporte específico ¿verdad? que se quiere hacer entonces en algunos momentos ha tenido un énfasis en el tema por ejemplo de la construcción de los procesos democráticos en Centroamérica en la región y posteriormente por ejemplo se pasó al tema de las políticas pero para pasar de una temática a otra y definir cuál es ¿verdad? el énfasis que debemos poner se ha tenido que hacer también procesos de evaluación de análisis etcétera y que han significado digamos aportes importantes y lecturas de las realidades porque ahora don Oscar decía algo que a mí me llenó mucho y es que en el programa obedeció a una realidad que se estaba dando no fue una a ver una idea antojadiza no vea que 10 años después estábamos haciendo un gran cambio sobre todo en el 89 después de la caída del muro de Berlín de derechos políticos y civiles a derechos económicos sociales y culturales entonces todo ese avance de las generaciones en derechos humanos que ya las superamos pero que hoy por hoy se convierte en este programa en algo que desde la gestación es muy valioso y debamos reconocerlo también ustedes de la dirección claro y entonces por ejemplo en este momento ¿cuál sería nuestro aporte fundamental? y nosotros tenemos como dos retos que hemos venido discutiendo también en lo que es la comisión ¿verdad? que conforma y que alimente y retroalimente constantemente lo que es el trabajo del posgrado en sociología y es que de nuevo tenemos que jugar un papel estratégico por ejemplo en lo que es la producción de conocimiento de que está aconteciendo en Centroamérica los procesos de cambio en términos de el desarrollo socioeconómico por ejemplo ¿qué está pasando con planes fiscales? ¿verdad? entonces ya el año pasado empezamos a generar una serie de actividades desigualdades que nos permitieran reflexionar desde la región ¿verdad? porque eso es siempre la pauta ¿qué es lo que está pasando con respecto a lo que es proceso de propuesta de desarrollo económico para la región de cómo atender los problemas más urgentes pobreza aumento de las desigualdades sociales en toda la región ¿verdad? y cómo la región también se ubica estratégicamente a nivel internacional con respecto a esos problemas sociales que tenemos entonces es una región y tenemos que imaginarnos también y pensarnos desde lo que está aconteciendo a nivel internacional global que cada vez nos afecta y determina más pero también justamente por las necesidades y las demandas del momento pues tenemos que ajustarnos y dar yo diría en cierta medida dar la talla en términos de lo que son los requerimientos en términos de formación y de lo que las personas necesitan también es decir qué tipo de formación hay que dar ¿verdad? y aquí hay un aporte que quiero recalcar y es que por ejemplo nuestro programa se ha reconocido por tener una muy fuerte muy buena formación en términos teóricos y teóricos metodológicos y en este momento hay que trabajar también cómo se hace análisis regional en términos metodológicos en términos técnicos y para eso incluso estamos trabajando más de cerca con lo que es el programa de Estado de la Nación y Estado de la Región para retroalimentar también estos procesos de análisis yo quisiera destacar esto porque esto se convierte en un éxito desde la academia para lograr inclusive tener doctores que hacen posible que la docencia sea cada vez de mayor nivel eso es muy importante en un programa como estos ahora doña Nancy y perdónenme pero como periodista no puedo negarme la licencia de tener a don Oscar y sacar esta porque como dice futbolísticamente la dejo picando en el área don Oscar nos plantea doña Nancy en esa realidad cómo se atomiza mucho nuestra realidad y tenemos una Centroamérica desigual y que las finanzas han venido a atravesarnos reforma fiscal por ejemplo en nuestro país y cómo el Fondo Monetario Internacional se caracteriza desde toda la Centroamérica de imposición de cosas Carazo los mandaría al fuego pero yo quisiera un poco una reflexión sociológica de ese sentido cómo la economía ha privado y eso nos ha dejado del otro lado los derechos también que van en torno inclusive a las reivindicaciones de los grupos más vulnerables sí en realidad los vientos que corren y que corren desde hace su rato ya son vientos que van estableciendo ciertos blancos ¿verdad? por ejemplo el desarrollo del aparato del Estado el desarrollo de las universidades públicas los intentos de desarrollar un sindicalismo que no ha tenido la fuerza y la presencia que ha tenido en algunas sociedades europeas por ejemplo ¿verdad? o sea que han contribuido a cambios importantes todo eso sin duda alguna permite ver que los tiempos que corren son tiempos desde ese punto de vista que no son particularmente esperanzadores ¿verdad? o sea eso hay que decirlo con toda claridad o sea es decir se ha obligado a la función pública a las universidades no a rendir cuentas que eso hay que hacerlo sin duda alguna sino a defenderse a capa y espada ¿verdad? porque se han sentado en el banquillo de los acusados de una manera impresionante entonces yo creo que hay que entender la coyuntura política como una coyuntura particularmente difícil en que algunos de los medios de comunicación los partidos políticos que en algún momento sostuvieron tesis muy diferentes a las que suscriben ahora desde luego que están contribuyendo a alimentar ese clima en el cual realmente de lo que se trata es de debilitar un estado ya debilitado ¿verdad? o sea es decir lo que ocurre es eso es un estado ya debilitado hay que tener presente que todavía en este momento cuando nosotros iniciamos la empresa de la maestría la coyuntura política era otra usted hacía referencia precisamente a lo que fue una cierta reacción frente a la presión externa ¿verdad? y que se dio de una manera muy clara es decir ahora hay un acomodo oportunista fácil ¿verdad? y eso hace que realmente peligren algunos logros logros que son definidos sencillamente como como pluses ¿verdad? cuando fueron definidos inicialmente como incentivos y en un momento determinado pasaron a ser privilegios quiero que en ese otro bloque porque lo que usted ha planteado es una joya de análisis sobre lo que estamos viviendo y merezca la pena para que en el otro bloque toquemos un poco esos logros y que serían los grandes cuidados que debemos de tener así que me quedo con las palabras de don Oscar de algún modo de esa realidad que vivimos no distancia mucho de la pasada pero por supuesto deberíamos de velar por lo que tenemos estamos en especial en su universidad de Costa Rica estamos celebrando el aniversario de la maestría en sociología ya casi regresamos regresamos a esta su casa donde hacemos televisión con sentido don Oscar quedamos en el bloque anterior con algo que a mí me gustó mucho y son esos grandes logros que tenemos pero cómo volar por ellos sobre todo en un estado en que poco a poco se desmantelan situaciones que ha costado mucho reivindicar pensiones y desempleo en números de los más altos de toda la vida sí yo creo que ¿qué hacer? ¿qué hacer? hay una inversión histórica que este país ha hecho sin duda alguna y que lo ha distinguido en el contexto regional y yo creo que eso debe ser motivo de satisfacción que es en el campo educativo y en el campo de la salud y ¿qué ocurre? que o sea no vemos muy claro por dónde se mueven las prioridades ¿verdad? en el campo educativo y para ligarlo con la experiencia que nosotros hemos tenido en la maestría ¿por qué fue posible la creación de este posgrado centroamericano en sociología en Costa Rica? porque había condiciones para hacerlo y eso significó apoyo externo porque hemos tenido un programa de pero contra todos los pronósticos se mantiene y usted habla de sociología y no lo puede creer evidentemente entonces felizmente felizmente no solo se mantiene sino que se ha venido fortaleciendo exactamente y pero hay algo que quería subrayar que es muy importante un programa como el nuestro que ha tenido una cantidad apreciable de graduados decenas de graduados que se han colocado de regreso en las universidades de la región y que han sido un fermento muy saludable y no solo en la región sino aquí mismo ha gozado de confianza de afuera y en realidad hemos tenido programas de becas de la fundación Ford de la comunidad económica europea de la IDRC de Canadá del DAD del DAD que nos ha dado un aporte notable justamente tenemos en este momento ocho becarios es decir eso es impresionante o sea eso porque han confiado en nosotros porque han confiado en que el ambiente educativo que hemos recreado en la universidad es un ambiente de libertad académica y de posibilidad de investigar a fondo los problemas esa es una prioridad y algo distintivo del programa nuestro cuando lo cuando lo armamos que fue darles a los estudiantes la posibilidad de definir sus temas de investigación y de llevarlos adelante y eso desde el inicio postulan con un anteproyecto de investigación trabajamos ese anteproyecto de investigación en talleres a lo largo y eso significa que la investigación como lo decía Nancy está estrechamente ligada a la teoría bueno ese logro que es el logro educativo desde luego que es un logro que ha permitido calificar bien a la gente que quería investigar que quería trabajar eso es un logro sin duda y doña Nancy ante ese panorama que se viene y un poquito sobre todo invitar a la gente a que sea parte de las actividades en el marco no solamente del aniversario sino por supuesto también que programa realiza sistemáticamente claro estamos trabajando actualmente desde la comisión y en mi caso como directora en lo que es las actividades de conmemoración verdad que tenemos para poder celebrar nuestro 40 aniversario que no es poca cosa para nada es este realmente muestra un un posgrado sistemático continuo en donde siempre hemos podido abrir cada promoción verdad en este momento estamos abriendo la vigésima promoción entonces esos son grandes logros pero además quiero resaltar el carácter digamos de las y los profesores que trabajamos ahí porque nos dedicamos mucho nos dedicamos mucho y le damos mucho acompañamiento ahora también y realmente se construye se construye un colectivo que ha ido cambiando en el tiempo obviamente verdad y en este momento estamos integrando incluso compañeros y compañeras de la escuela de sociología que de más reciente ingreso a la escuela para que también participe en los procesos de formación de del posgrado y que eso le da un carácter también de renovación y encuentro porque de eso es fundamental verdad tenemos desde el fundador el director y el primer director hasta la última verdad que representa también un una perspectiva diferente términos de que mi formación y las temáticas que yo desarrollo etcétera también son distintas y justamente las actividades que vamos a desarrollar en septiembre van a ser del 16 al 20 de septiembre van a tener este carácter porque vamos a tener invitadas de afuera una muy connotada profesora que es argentina alemana verdad que trabaja en la universidad de berlín y quien nos va a acompañar en este proceso y va a trabajar un tema fundamental para nosotros que es los retos de la sociología hoy día verdad ya desde una perspectiva internacional verdad y aportando un poco a la reflexión de la región pero también vamos a contar con la actual presidenta de ALAS verdad que es la asociación latinoamericana de sociología que es una mujer y Ana Laura Rivar va a estar entonces con nosotras eso le da ya un carácter verdad de mucha presencia femenina y vamos a tener entonces hacer un balance entre momentos en donde va a haber reflexión de parte de quienes han sido directores de la maestría que no son solo no han sido solo hombres pero en este caso solo vamos a contar con la presencia de los hombres porque la otra directora que es Ana Soho pues no vive en el país y no puede estar en ese momento con nosotros y nosotras y tristemente otra profesora que fue directora y que a la cual le tenemos mucho cariño la doctora Regine Steiner ella falleció hace poco verdad entonces íbamos a tener la presencia de ella en ese espacio y no se va a poder pero digamos este espacio de reflexión de lo que es el aporte de la maestría en el tiempo en esos 40 años va a ser retroalimentada con estas otras participaciones verdad no solo de personas que hemos invitado desde afuera sino profesoras también de la escuela y de la maestría verdad y que vamos a estar analizando temáticas no solo ya de que tiene que ver con aspectos de la disciplina como tal sino de temas que hoy día se vuelven importantes relevantes por ejemplo el tema de la corporalidad de la participación de las mujeres de la violencia contra las mujeres etcétera verdad creo que eso hace muy valioso no solamente el programa y debo darme la licencia para decir otra cosa que hace que el programa verdaderamente rebose en la capacidad que tiene para graduar personas muchas veces logramos que programas funcionen bien pero las personas se egresan y ahí debo reconocer también por supuesto la labor del director anterior de Randall Blanco que también ha colaborado mucho acá en el programa y que ha demostrado en números por un chequeo que hice inclusive antes de conversar con ustedes sobre los números que tiene la maestría y son números verdaderamente muy muy positivos de cómo las personas entran a un programa e inclusive con ese carácter centroamericano se da mucho de que las personas no se conectan con su tesis pues ahí la gente se gradúa y muy recientemente recuerdo una muchacha de Centroamérica que terminando su programa estaba defendiendo entonces eso habla muy bien del programa debemos obviamente acá en Canal Universidad de Costa Rica agradecerle a don Oscar Fernández por estar con nosotros pero sobre todo porque hace mucha falta eso casualmente que desde el origen estemos constantemente en debate y vea cómo tenemos acá dos generaciones que representan diferentes formas de ver la vida pero que logran conexión y hacen de ese programa un verdadero éxito así que muy agradecido gracias a ustedes por invitarnos don Oscar es un placer y bueno necesitamos tenerlo un poco más acá en el canal así que a Nancy nuestro reconocimiento la felicitación por también arrancar un proyecto que ya tiene 40 años que ya inclusive para ponerlo en términos de que nuestra audiencia lo entienda vea qué cosas en los 70's el control remoto del televisor era yo para mi papá entonces vea cómo ha cambiado vea cómo ha cambiado esa realidad era una perilla ya que tenía que el muchacho levantes así que bueno acá en especial en la Universidad de Costa Rica hemos estado celebrando el 40 aniversario de la maestría en sociología muchas gracias por estar con nosotros y les pido por supuesto que sigan este programa de cerca durante todo el programa ustedes han visto en el super que acompaña a doña Nancy el teléfono el correo electrónico la forma de poderse acercar al programa y creo que es fundamental acá hacemos televisión con sentido y hoy ha sido un día de alegría completa hasta luego de alegría completa de alegría completa Gracias por ver el video